Música Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso Wimil llevabas, llorona, que en la Virgen te creí Hermoso Wimil llevabas, llorona, que en la Virgen te creí No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Música Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río Tapame con tu reboso, llorona, llorona, porque me muero de frío Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Dos besos llevo en el alma, llorona, llorona, que no se apartan de mí Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí El último de mi madre, llorona, llorona, y el primero que te di El último de mi madre, llorona, y el primero que te di El primero que te di El primero que te di El segundo de mi madre, llorona, 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 llorona